De la florena más hermosa, y seré tú, de la florena más hermosa, y seré tú, mi linda rosa, sobre la vida, regando florena y amaré, rosa de un sabore. Rosa quenta eres, gosa quenta eres, gosa quenta eres, gosa quenta eres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!